Buenas noches, sabemos que está bastante agotado, pero unas palabras de usted sobre las expectativas ahora para la cumbre. Bueno, tenemos estos tres días con la parte de los empresarios que están participando, empresarios muchos interesados en invertir en toda Latinoamérica y obviamente vamos a tratar de que sea en República Dominicana para crear empleos en nuestro país. Y tenemos también encuentros con diversos líderes de diferentes países de Latinoamérica, con la vicepresidenta de Estados Unidos y después también en la sesión plenaria con todos los presidentes, incluyendo con el presidente Biden. Estos son los planes que tenemos para estos tres días de la cumbre de América. ¿Confían? Estamos muy cansados, sí, es un día largo y usted sabe que venimos de una situación muy penosa en nuestro país, pero estamos aquí cumpliendo con nuestros deberes. Presidente, hay personas que entienden que deben reforzarse la seguridad y que deben flexibilizarse los procesos de compra para que se refuerce la seguridad en los ministerios a raíz de este suceso tan lamentable. ¿Qué piensa usted? No, no, no sé qué tiene que ver los procesos de compra. Bueno, porque hay que comprar dispositivos, hay que... Sí, pero nada de lo que pasó tuvo que ver con el tema de seguridad, porque usted sabe cómo fue la circunstancia, pero sí, evidentemente hay que confirmar los protocolos en estas cosas, pero una persona que el mismo ministro dejó entrar, o sea que no tiene que ver con el tema de seguridad, pero nosotros estamos tomando todas las medidas de seguridad ahora mismo y se darán datos también de las estadísticas ya de cómo esto ha ido funcionando en los próximos días. ¿El tema migratorio, presidente, podrá tocarse aquí con su homólogo de Haití? Bueno, nosotros vamos a tocar el tema migratorio, básicamente, de que la comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití, ya que se dejen de tantos discursos, que se dejen de tantas opiniones, ya han hecho demasiados talleres, ya que tienen que accionar en relación con Haití. Y República Dominicana ya ha hecho demasiado, ha hecho mucho por Haití, y ya la comunidad internacional es que tiene que ir a pacificar ese país, y nosotros sí vamos a hablar e insistir en eso. Gracias. 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 Gracias.